Es como que repetitivo lo que me preguntas, todavía no está en mis planes realizar alianza. Creo que ya soy hincha de alianza a muerte, pero todavía no está en mis planes. ¿Y dónde estaría el futuro de Paolo? ¿En Argentina o Brasil? No lo sé, no lo sé, estamos evaluando. Creo que estoy muy bien y ahora continuar trabajando porque mi recuperación es a paso firme, tranquilo, pero a paso firme, así que nada, este año ya no voy a jugar, está claro, y prepararme para el próximo año estar 100 puntos y no tener más problemas. Por lo menos tengo eso planeado y bueno, al final sí tengo que viajar, hago un viaje corto, pero sí, por lo menos el plan está hacer mi recuperación. ¿Para enero y para febrero podrás estar? ¿Para enero y febrero? ¿Febrero? ¿No es marzo? No, la fecha doble ante Colombia y Ecuador es a fines de enero y principios de febrero. Claro, pero no, para esos partidos no creo, bueno, no sé, como te digo, mi recuperación es tranquila, quiero ir con calma y nada, lo que más quiero es no tener problemas el próximo año y jugar todos los partidos que se ven.